¿Ello guys? Todavía voy a ver a listo de top 5 Pikmin Número 5 VTuber Pikmin Número 4 Olimar Pikmin Número 3 The Ad Pikmin Número 2 Red Pikmin Honorable mention Número 1 Goofia Pikmin Boom, 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 boom I want you in my room I'm the one who's in my room Boom, 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 boom I want a double boom I'm the one who's in my room I'm the one who's in my room B konies Sky Why Y B conies